Always Ready tiene el objetivo claro, sumar de a tres mañana cuando le toque recibir a Nacional Potosí por la fecha 23 de Liga Tigo. Sí, como te digo, este partido es partido creo que decisivo, con un rival directo, si ganamos estamos ahí a dos puntos del Tigre, creo que sería una victoria muy importante para nosotros para seguir sumando y estar ahí en los primeros lugares. Héctor Cuellar apunta a ocupar el lugar de Diego Medina, quien estará ausente por expulsión. Estamos bien, Medina es una baja sumamente importante, pero creo que tenemos también la posibilidad de que otro jugador pueda responder a un buen nivel. Oscar Villegas toma sus recaudos, sabe de las fortalezas y debilidades del Rancho Guitarra. Sí, sabemos, sabemos desde luego que es un gran equipo, que tienen variantes importantes, tienen hombres muy peligrosos arriba, que habrá que controlarlos. Y bueno, creo que en todas las zonas es un plantel muy bien conformado, habrá que trabajar mucho para poder ganar el partido. Always formaría con Roca en el arco, Cuellar, Baca, Robles, Suárez en defensa, Martínez, Terrazas, Herrera, Salazar en el mediocampo y adelante Reyes junto a Romero. ¡Gracias!